Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de programación en C Sharp. Estuve ausente algunas semanas debido a ciertas situaciones personales, pero ya estoy de vuelta y retomaré los videos con la frecuencia con la que lo venía haciendo. En este video veremos por fin lo que son los métodos en este lenguaje de programación. Un método simplemente es un bloque de código que contiene en su interior una serie de instrucciones. A este bloque de código se le da un nombre y gracias a ese nombre podemos utilizarlo en cualquier otra parte del programa simplemente escribiendo el nombre del mismo. A esto se le llama llamar al método. Vamos a Visual Studio y vamos a ver cómo se crea un método. Para crear un método lo debemos hacer en cualquier punto dentro de nuestra clase, en este caso nuestra clase program. La sintaxis para crear un método es la siguiente. Como dije pues nosotros podemos crear un método en cualquier punto dentro de nuestra clase, entonces podríamos crear nuestro método acá. Lo primero que debemos colocar es algo llamado modificador de acceso, que es algo que explicaremos más adelante. En este caso vamos a colocar el modificador public, que lo que tienen que saber es que este nos va a permitir acceder a este método desde cualquier punto o desde cualquier parte de nuestro proyecto. Explicaremos mejor esto de los modificadores cuando lleguemos a la programación orientada a objetos, que es cuando mejor lo entenderemos. Luego de la palabra public debemos colocar qué es lo que va a devolver el método. ¿A qué me refiero con esto? Los métodos pueden devolver o no un valor en particular. Si yo por ejemplo coloco la palabra reservada void, esto quiere decir que el método no va a devolver nada. Esto significa que simplemente se va a ejecutar lo que hay dentro del método cuando éste sea llamado. Vamos a ver cómo funciona esto y en un momento explicaremos los métodos que sí devuelven un valor. Luego de la palabra void debemos colocar el nombre de nuestro método. Por convención, en C Sharp los nombres de los métodos comienzan con la primera letra en mayúscula. Por lo tanto, vamos a colocar nosotros como nombre mostrar mensaje. Si la palabra está, o mejor dicho, si el nombre está formado por más de una palabra, entonces vamos a utilizar la práctica de escritura Pascal Case, que ya la hemos visto en videos pasados y que consiste en que cada palabra debe comenzar con una letra en mayúscula. Luego del nombre debemos colocar paréntesis, que es la característica principal de un método. Y luego de éstos abrimos y cerramos llaves. De esta manera nosotros ya hemos construido un método. Ahora simplemente debemos colocar dentro de este bloque de código cualquier código que nosotros queramos. En este caso vamos a mostrar por consola un mensaje que diga este es nuestro primer método. Y de esa forma ya tenemos construido nuestro método. Bien, ahora vamos a probar. Acá en el método main nosotros vamos a colocar un mensaje que se muestre por consola que diga estamos en el método main. ¿Con el objetivo de qué? Ya lo veremos. Vamos a ejecutar el programa y vemos que lo que se está ejecutando es este mensaje. Es decir, estamos en el método main. Me está mostrando por consola lo que hemos colocado dentro del método main. Pero vemos que en ningún momento aparece el mensaje que colocamos en nuestro método. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque para que un método sea ejecutado debemos llamarlo antes. Y para llamarlo debemos colocar el nombre del método dentro de nuestro método main. Mostrar mensaje. Y colocamos los paréntesis. Y luego cerramos con punto y coma. Pero vean que acá me marca un error. Esto ocurre porque nosotros al estar dentro de la clase program, nosotros debemos obligatoriamente acá colocar también la palabra reservada estática. Esto lo veremos más adelante cuando expliquemos en un vídeo qué es la palabra estática y para qué funciona. En este caso es obligatorio colocarlo simplemente porque estamos dentro de la clase program. Si estuviéramos en una clase diferente que creemos nosotros, pues no es obligatorio colocar el estática. Lo veremos más adelante, repito, especialmente cuando lleguemos a la programación orientada a objetos, que es cuando crearemos nuestras propias clases. Bien, para llamar un método entonces, como ya les dije, simplemente colocamos el nombre del método seguido del paréntesis. Y simplemente colocamos punto y coma. En este punto ya estamos llamando al método. Llamada al método. Si nosotros ahora ejecutamos el programa, vean como ahora sí me aparecen los dos mensajes. Primero, se ejecuta el programa. Lee esta línea de código y ejecuta este console.writeline. Es decir, muestra por consola, estamos en el método main. Y luego llama al método. ¿Y qué es lo que hace el compilador? Cuando el compilador llega hasta acá, entra al método, es decir, viene hasta acá y luego ejecuta esta línea de código. Luego obviamente sale y sigue ejecutando el resto del programa. Es decir, vamos a ver. Si nosotros colocamos acá otro mensaje y colocamos ya se ha ejecutado nuestro método mostrar mensaje. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Primero va a ejecutar esta línea de código. Luego entra al método. Es decir, viaja hasta acá. Ejecuta ahora esta línea de código. Este es nuestro primer método. Y luego sale otra vez y sigue ejecutando lo que viene después del método. En este caso, esta línea de código. Es decir, ya se ha ejecutado nuestro método mostrar mensaje. Vamos a ver si es cierto. Acá lo tenemos. Primero se ejecuta. Estamos en el método main, que es esta línea de código. Luego entra al método. Ejecuta este console.writeline. En donde me muestra por mensaje este es nuestro primer método. Luego vuelve a salir del método y continúa ejecutando el resto del código. Ya se ha ejecutado nuestro método mostrar mensaje. Veamos que yo puedo agarrar esta llamada de método y puedo ejecutarla varias veces más. Es decir, yo puedo agarrar acá y llamar al método varias veces. Esto funciona perfectamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que acá ahora me va a mostrar tres veces este mensaje. Porque cada vez que yo llame al método, este método se va a ejecutar. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Se ejecutan estas tres líneas de código y luego estas tres llamadas métodos me ejecutan tres veces lo que hay dentro de ese método. En este caso, el mensaje este es nuestro primer método. Entonces, podemos concluir que los métodos son muy útiles cuando tenemos código similar que debemos usar varias veces en nuestra aplicación. Y para evitar tener que escribir ese código en cada parte, simplemente creamos un método que contenga esas líneas de código y lo llamamos cuantas veces lo necesitemos dentro de nuestro programa. Bien, ahora vamos a ver lo que son los métodos que devuelven un valor. El método se crea de la misma manera que un método que no devuelve nada, pero la diferencia es que en vez de la palabra reservada void, nosotros debemos colocar el tipo de dato que queremos devolver. En este caso, vamos a crear un método. Vamos a borrar acá. Vamos a colocar acá un método que devuelva un valor entero. En este caso, un it. De esta manera, nosotros ya estamos obligando a este método a devolver un valor entero. Vean que a diferencia del método que no devuelve nada, cuando nosotros acá le indicamos un tipo de dato, estamos obligando al método a devolver un valor. En este caso, para devolver un valor, debemos obligatoriamente colocar la palabra return. Y acá colocamos el valor, en este caso, un número entero. Ya vamos a ver cómo funciona. Por eso que acá me marca este error. Entonces, lo que vamos a crear es un método que retorne o devuelva la suma entre dos números. Entonces, vamos a cambiarle el nombre a este método para que tenga sentido y lo vamos a llamar suma. Creamos una variable de tipo entero dentro del método llamada suma y la vamos a inicializar con la suma entre dos números. Vamos a colocar, por ejemplo, el 5 más 10. De esta manera, nosotros estamos almacenando dentro de nuestra variable suma la suma entre estos dos números. Es decir, en suma ahorita debería haber el número 15. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra suma, simplemente vamos a devolver ese valor con un return, como les dije, y la variable suma. Vean que ahora desaparece el error en el método. Y eso es porque ahora yo estoy devolviendo el valor que me está indicando según el tipo de dato que tengo acá. En este caso, un entero. Como suma es un número entero, entonces lo puedo devolver sin ningún problema. Ahora, ¿cómo llamamos a este método? De la misma manera que como llamamos al método que no devuelve nada. Simplemente colocamos el nombre y los paréntesis. Vamos a hacerlo. Colocamos suma. Vean que cuando yo coloco el nombre del método, me aparece acá. Es decir, nosotros podemos, o mejor dicho, el intelligence ya nos muestra los métodos que nosotros hemos ido creando. Me los muestra en este cuadro. Lo puedo seleccionar. Abro y cierro paréntesis y cierro con punto y coma. Hasta acá, pues todo bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos? Pues simplemente me muestra este mensaje y no me muestra nada acá. Y eso es simplemente porque nosotros estamos devolviendo un valor. En este caso, esto es un 15 realmente. Nosotros veamos que no tenemos ningún mensaje dentro del método. Simplemente estamos devolviendo un 15. Es decir, es como si esto fuera lo mismo que lo siguiente. Que 15. Esto es lo mismo que 15. En este punto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Primero, podemos crear acá una variable. De tipo entero, también llamada suma. Y acá nosotros podemos inicializarla con el método. Y vean que no me marca ningún error. Yo en esta suma estoy realmente almacenando un 15. Porque como yo estoy devolviendo el valor 15, al yo llamar al método, es como si estuviera sustituyendo al número que estoy devolviendo. En este caso, un 15. Es como si yo estuviera haciendo esto. Veanlo de esa forma. Es como si el método sustituyera lo que yo estoy regresando realmente por acá. Entonces, suma, el método suma realmente es un 15. Que es lo que yo estoy devolviendo de este método. Vamos a comprobarlo. Vamos a mostrar por consola la variable suma, que es esta. Y veremos que me va a mostrar el 15. Efectivamente. De esta forma, nosotros podemos utilizar métodos que devuelven un valor. Y después utilizar, llamar a esos métodos, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Lo mismo hubiera funcionado si yo simplemente, en vez de crear una variable, coloco el método dentro del console.writeline y de igual forma me debería mostrar el 15. Acá lo tenemos. Vean entonces que ahora podemos entender un poco mejor el método main. Este método main no tiene un modificador de acceso. Cuando nosotros no especificamos el modificador de acceso, por defecto le asigna el modificador de acceso internal. Este es un modificador de acceso. Ya explicaremos a detalle cómo funciona. Luego viene el static, que esto es algo que también explicaremos en los próximos videos. Luego de esto tenemos el void, que ya lo hemos visto. Void indica que el método no devuelve nada. Por eso es que nosotros acá, en ningún momento, estamos colocando la palabra return. Porque es un método que no devuelve nada. No hace falta. Y luego de esto tenemos el nombre del método, que vean que por convención también comienza por mayúsculas. Y dentro de los paréntesis, a diferencia de los métodos que hemos creado, acá tenemos algo interesante, que es un parámetro. Esto lo veremos en el siguiente video, que se llaman métodos con parámetros. Veremos que nosotros podemos pasar parámetros a nuestros métodos y utilizar esos valores dentro de nuestro método. Y veremos para qué sirve. Vean que cada vez que avanzamos, podemos ir entendiendo todas las sintaxis que tenemos acá. E iremos entendiendo muchas más cosas a medida que avancemos y podamos complementar todo lo que veamos y unirlo después en un gran proyecto. Este ha sido el primer video de los métodos en C Sharp. En el siguiente video veremos, como les dije, los parámetros en los métodos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a otros videos del curso. Hasta el próximo video.